Música ¿Parece bien? Antonio se ha vuelto ahí Ahora Vamos a ver, pues entonces vamos a contestar Vamos a empezar contestándole a Mercedes ¿Vale? Que nos preguntaba que le enseñemos a vender Como si eso fuera fácil hacerlo ahora en unos pocos minutos Mercedes Pero te vamos a poner, te vamos a dar pistas Te vamos a dar ejemplos, yo toda mi vida vendiendo y todavía no he aprendido Eso te lo adelanto Pero bueno, te podemos poner Supongo que Claro que te refieres A enseñarte a vender dentro del negocio de De XM Vale, pues mira Yo te puedo Basado en mi experiencia Yo te puedo Comentar Cómo hacer algunas cosas Por ejemplo Lo primero que La pregunta que yo te haría a ti Es con cuánta gente Hablas tú al día Pero claro, esto también es una cosa de estadística Si quieres vender Pero no hablas con nadie Pues realmente No tienes candidato A que sean A que sean tus Posibles clientes Entonces de lo que se trata es De hablar Con Yo no te voy a poner un número O una cantidad de gente diaria Pero Hablar con toda la gente Que te permita tu tiempo Al día Creo que esa sería una Una buena Una buena respuesta ¿Cómo tienes que hacerlo? Simplemente Yo siempre Tengo una frase que es Tienes que hacer negocio Con toda la gente Que haga negocio contigo Y eso es de la antigua escuela Del multinivel Es decir Si tú vas a comprar Yo que sé Vas a comprarte un vestido Pues habla con la dependienta O provoca la conversación Con la dependienta Si vas a Si vas a tomarte Un café O una cafetería Pues provoca la conversación Con alguien Hazte visible Es decir ¿Cómo lo hago yo? Pues yo cuando llevo a un bar O una cafetería Y me apetece tomar un café Evidentemente Tomo Tomo café De XN No tomo café De la cafetería ¿Qué hago? Pues pido una taza de agua caliente Entonces El más extraño Es el camarero ¿Sólo quiere usted Una taza de agua caliente? Sí, sí Por favor Es que yo tengo mi Yo tengo mi Vamos No doy explicaciones al principio Sino simplemente Sí, sí Solo quiero una taza de agua caliente Usted no se preocupe Tendrá un precio Yo lo pagaré Y después O sea Le estoy generando la curiosidad A esta persona Que le estoy pidiendo Una taza de agua caliente Y que se está extrañando De que solamente Le pida agua caliente Me vais siguiendo Entonces ¿Qué ocurre? Cuando ya he generado Esa curiosidad O dejo pasar Un silencio Porque los silencios Hablan tanto Como las palabras El camarero Dice Le aclaro Mire Es que yo tengo Mi propio café Y bueno Para eso necesito Agua caliente Entonces La siguiente pregunta Que es del camarero ¿Y eso qué es? ¿O de qué se trata? O no sé qué Mire Yo es que ahora mismo Como veo que estás En tu trabajo Estás muy ocupado Ahora mismo La verdad es que no quiero Interrumpirte No quiero No tengo tiempo Para explicártelo todo En fin Lo que hago Es que me ponga La taza de agua Inmediatamente Me pongo a Hacerme mi café Y él observa Aunque sea de reojo Observa Cómo me hago mi café De lo que se trata Es de despertar La curiosidad De la gente Y cuando Una vez que has despertado La curiosidad De la gente Entonces Hay veces A mí me gusta mucho Provocar ¿Cómo los provoco? Mira Yo es que ahora No tengo tiempo De explicarte esto Pero bueno Como veo Que tiene un buen sueldo Que tu jefe Te trata muy bien Que tienes días libres A la semana O sea Le saco A relucir Todo lo que debería De tener Pero que en realidad En la mayoría De los casos No tiene Entonces Estoy provocando Que él me diga No, madre mía Si tú conocieras A mi jefe He hecho tantas horas Al día Mi trabajo No me gusta Entonces cuando Se producen este tipo De reacciones Es cuando Pero todas estas cosas Tienen que ir No tienen que ir Se tienen que ir Produciendo Sobre la marcha Entonces El final Es cuando tú Sacas tu tarjeta De visita Y se la vende No se trata No se trata de darle Adquiera Una tarjeta De visita Sino que se la tienes Que vender Bien vendida ¿Cómo? Pues igual Oye mira Yo sé que tú Ahora mismo Tienes una buena nómina Yo sé que ahora mismo Tú no tienes problemas No tienes deuda Vives bien Vives de maravilla Pero Si algún día Todo esto que te estoy diciendo No fuera así Guarda mi tarjeta En un lugar Donde Donde la puedas coger Acordarte de este momento Y me llamas por teléfono Porque yo puedo tener Una posible solución Autonómica para ti No sé Es un simple ejemplo Pero todo esto Transcurre siempre Dependiendo de la persona Que tienes delante Y dependiendo De cómo vaya la conversación Pero de lo que se trata Es de O sea De no ir Regalando No sé cómo decirlo No ir por ahí Como una cotorra Hablando de DXN Del ganoderma Y esto y del otro Sino Cada caso Tiene una actuación Diferente a otro He hablado un camarero Pero igual puedes estar En cualquier otro sitio Hablando con alguien Y tienes que provocar Este tipo de situ ¿Vale? No sé si con esto Te he aclarado Pero lo importante Mercedes Esta respuesta es Lo digo para Victoria Que veo que se acaba de conectar Y para Javier Que también está conectado Esta Esta respuesta Es para Mercedes Son posibles Posibles Situaciones Que se te pueden dar Al día Pero estas situaciones No se te pueden dar Nunca Si no hablas con nadie Hay gente que me dice Oye Es que a mí esto No me funciona bien Pero bueno Y los últimos 15 días ¿Con cuántas personas He hablado? Ah Es que no he tenido tiempo ¿Cómo quieres que se te dé bien Si no tienes tiempo Ni siquiera Para hablar con la gente Que te rodea? Entonces Yo no digo que vayas por ahí Hablando con extraños A puertas frías Pero repito Haz negocio Con toda la gente Que hace negocio contigo Porque tú tienes O todos tenemos Unas necesidades básicas Y esas necesidades básicas Nos hacen ir Nos hacen ir A comercio Nos hacen ir No sé A ponerle gasolina al coche A comprar el pan A cosas cotidianas Que necesitamos Entonces Esa gente A la gente que nosotros Le damos nuestro dinero A cambio de algo Está haciendo negocio Con nosotros Pues recuerda Que esa gente También tiene Aunque sean dependientes Que te están atendiendo También tienen Una vida privada Y en esa vida privada Pues perfectamente Pueden tomar café Y se trata De que tomen el nuestro O simplemente O practican algún deporte Y nos pueden comprar Algún suplemento O sea Se trata de hablar Con la gente No hay Otro sistema Si no hablas Con la gente No hay forma Ni de venderle productos Ni de explicarles Que esto puede ser Un negocio Un negocio para ellos No sé si necesitas Algún tipo más De declaración Mercedes Hazmelo saber Por el chat Que lo puedo leer Te damos Enseñarte a vender Ya te digo Vender Podemos vender Cualquiera No hace falta Ser vendedor Para compartir Nuestros productos Otra forma De hablar Con la gente Es provocar Alguna situación En la que tú Le puedas explicar Tu testimonio Personal Que han hecho Estos productos Para ti Yo lamentablemente En estos momentos Vamos Estoy construyendo Un testimonio Que algún día Lo escucharé Y un testimonio Un par de narices Por eso estoy aquí ¿Vale? Nos dice Javier Que como buen comercial Come cada día En un restaurante Y también pide agua caliente Y no pasa nada Te la dan Y pongo mi café Con ganoderma Claro Eso Eso se llama Hacerte visible O sea Es decir Tú tienes un producto Tienes un negocio Pero aunque la gente Aunque la gente No No sepa Que tú tienes un negocio Si estás viendo Que estás usando Un producto diferente Al que podría Si estás en un bar Podrías pedir El café de la cafetera De la cafetera Que tiene en el bar Pero sin embargo Hay gente Que observa Que tú estás tomando Un café diferente Y alguna de esa gente Aunque solo sea por curiosidad Te preguntará Oiga ¿Y eso qué es? Entonces ya Depende de la explicación Que tú le quieras dar De lo que estás haciendo Y de cómo quieras tratar A ese posible candidato Que tienes delante Pero Correcto Mercedes Creo que lo has entendido Fundamentalmente Si trabajas un poco Si Digamos Que Tu círculo caliente Y tienes que trabajar Un poco El círculo frío De gente que no conoces Pues hazlo de esta forma Hazte visible Provoca situaciones Provoca conversaciones Y yo insisto Yo tengo derecho A ir a una gasolinera A poner gasolina Pero ¿Por qué no tiene derecho La que me está poniendo La gasolina A comprarme a mí un café? ¿No? Yo hago negocios con ella Y ella lo hace conmigo Así y sucesivamente Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!